Y después decida, si quieren que siga, este gobierno que me parece que ha sido desastroso y una expresión completa del peronismo, porque ha tomado todas las variantes del peronismo. A mí me asombra escuchar decir que no es el peronismo, pero está Masa, que era el Frente Renovador. Está Cristina, que es, digamos así, la izquierda peronista. Está Alberto, que es el peronismo moderado, pero no es el peronismo. ¿Qué es? Es un plato volador marciano. A mí, ¿sabés qué me asombra? La falta de nivel de la dirigencia en general argentina, y te incluyo, Fernando. Gracias. Te incluyo, ¿sabés qué? No, está bien porque fue directa, viste que a veces es el íntico. Te incluyo porque sos naturalmente ofensivo, pero no importa, es tu forma de ser. Sos un agresivo natural, pero no importa. ¿Qué es lo que dijo de agresivo, señora? Sos lo que sos. Señora, ¿qué es lo que dijo de agresivo? No, no, pero voy a decir lo que pienso. Agresivo es usted que dice una cosa que no puede fundamentar. ¿Por qué? Bien. Quiero pasar a otro tema. ¿De acuerdo? No, 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 te pido. Sí, cortito. Cortito. Sí. Lo primero, a mí lo que me parece agresivo y ofensivo es que otra vez el peronismo vuelva con su viejo truco de que este no es un gobierno peronista. Ahora que viene el verdadero peronismo y vamos con otro gobierno peronista. No, yo no dije que viene. Eso, perdón, yo le escuché, señora. Yo no dije que viene el peronismo. Le escuché con absoluta atención. Bueno. No he dicho nada ofensivo ni agresivo, sino simplemente que este es un gobierno peronista. Si usted se siente ofendida, bueno, que se salgan los peronistas del gobierno y seguimos hablando. Mesa de diálogo, con mucho gusto. ¿Sabés cuál es el antecedente histórico de la mesa del diálogo? La primera gran mesa del diálogo por la iglesia católica, el peronismo, 19 de diciembre del 2001. La primera reunión de la mesa del diálogo. No quisiera irme tan hacia atrás. Rápido, lo digo rápido. El 19 de diciembre de la mesa del diálogo que participaba la iglesia católica y el peronismo, ¿sabés quién no estuvo convocado a esa mesa del diálogo donde tenían que estar todos para arreglar los problemas de todos los argentinos? El presidente de la nación, de la Rúa, se lo cuenta a Seferino Reato en su libro y dice que él pidió ir y no lo dejaron entrar. Y al otro día hubo un golpe para que llegara al poder el marido de la sede. Bueno, dejemos de esto porque vamos a ir mucho hacia el pasado. Quiero incluir a Hernán Capielo. La historia argentina es muy dura.